...Iglesias y enseguida llega el economista Rodolfo Sant'Angelo. Pero yo quería hacer la introducción de este programa para contarte por qué nos quieren silenciar. Hace pocas horas, el mercenario para periodista, como le dice Alfredo, el periodista favorito de Cristina, como dijo en las escuchas legales, ella misma, Roberto Navarro, incitó a su audiencia para que frene, textual, de cualquier manera a colegas como Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Eduardo Feynman, Johnny Viales y también a nosotros. Se conocieron dos personajes públicos que fueron atacados por las calles de distinta manera, como Pablo Echarrri y Brancatelli, y yo me enteré de dos casos más también. Y creo que es inevitable que va a ser creciente. Es decir, si vos vas pasando los canales y en todos se están generando odio, no informando. Son editoriales en donde se insulta, se trata de chorro todo el tiempo. Los Viales, los Lanata, los Feynman, los Majul, son los que están generando la violencia, ¿no? Después pasan al aire los scratchies, para que vos veas que podés hacer eso por la calle. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, que algo hay que hacer con Johnny Viales, con Majul, con Leuco, con Bavi, algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos, que están generando este nivel de violencia. Manía lo ha pasado, pueden matar a alguien, un loco puede matar a alguien. No sé, habría que intentar detenerlos. Deberían tener miedo ellos. Viales debería tener miedo de que algo lo frenara, de que dijera, pero esto yo puedo tener un castigo, alguien se puede enojar conmigo. No pasa nada con ellos, ¿no? Gravísimo. Otra información de último momento. La abogada especialista en corrupción, Silvina Martínez, acaba de presentar una denuncia por incitación a la violencia. Y ya está en Comodoro Pi. Vamos a ver qué se resuelve frente a esto. Porque es gravísimo, ¿eh? Gravísimo. Ya está, para conversar, en segundos más, en minutos más, Mirta Guerrero, ex mano derecha, ahí está, ex mano derecha de Shakira, la estamos viendo en cámara, terminamos, de Milagro Sala, perdón, terminamos con la introducción y vamos con ella. Pero te decía, más allá de haber cometido el presunto delito de incitación a la violencia y del lenguaje mafioso que utilizó este payaso para justificar un eventual ataque físico contra nosotros, es nuestra obligación preguntarnos, ¿por qué y para qué Navarro, que suele hablar por boca de Cristina y que habla mucho con Cristina, habrá hecho semejante cosa? A los que seguimos los detalles de las investigaciones judiciales que involucran a Cristina y ahora también a Milagro Sala, nos parece que se cae de maduro por qué y para qué lo estaban haciendo. Pensemos juntos, primer motivo, el alegato de Diego Luciani, lo estamos conversando recién con la mesa, es demoledor, preciso, detallista, excelente comunicador, vamos a analizar dentro de un ratito, punto por punto, lo que dijo hoy, las pruebas que presentó hoy, con cada una de las pruebas en la mano, Luciani mostró que Cristina y Lázaro Báez son socios en los negocios sucios, Cristina, Lázaro y José López, el hombre de los bolsos, maquinaron juntos el plan, limpiemos todos ya. Cristina es la presunta jefa de una banda que se apropió de parte del Estado para robar dinero tuyo y mío. Pero además Luciani hoy mismo explicó cómo Cristina, De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, el primo de Néstor y Nelson Perioti, entre otros, pasaron por encima del Congreso y de los jefes de gabinete de turno para pagarle a Báez miles de millones de dólares por obras, que encima ni siquiera se terminaron. Lo que estás viendo son los nuevos mensajes que mostró hoy Luciani. ¿Puedo mostrar a Luis Gazzulla en la mesa? ¿Sí? ¿Puedo mostrarlo? Luis, buenas noches. ¿Qué dicen esos nuevos mensajes rápidamente? Rápidamente, esos mensajes de José López a Abel Fatala, septiembre del 2014, sacalo urgente, sin estudio de suelo, obras que no estaban, que había que sacar las licitaciones urgentes. Y López dice, recién hablé con la Presidenta y le dije, licitamos en 15 días, preocupada Cristina por obras en Santa Cruz. Así que no tenían nada que ver, Cristina, caraduras, mentirosos. Segundo motivo, a muchos periodistas nos quieren silenciar, porque como si lo anterior fuera poco, ahora vamos a hablar con Mirta Guerrero, a la que le dicen Shakira, cantó, pero en el programa de la Nata primero, para denunciar nuevos y graves delitos de Milagro Sala. Milagro Sala está detenida, bueno, detenida, con prisión domiciliaria, como quiere, acusada, igual que Cristina, de ser la jefa de una banda criminal que le robaba el dinero al Estado, lavaba dinero en el exterior y además agredía físicamente a sus colaboradores. Y si eran mujeres, como Shakira, peor. A mí me pasó una vez que estuve en su casa y... Mandielan. ¿Perdón? Que me tiraron una colcha y me empezaron a pegar. Cinco hombres, fuerte, grande. Y me empezaron a pegar piña y patada. Y ella mirándolo. ¿Y eso por qué fue? Quería ver si yo resistía golpes. Ah, era una prueba. Mira. Exactamente. Trate de que no me duelen los golpes, te lo juro por Dios. Y era la bronca que tenía y la miraba ella y se cagaba de risa. Se cagaba de risa y los bajó también, obvio. Es muy importante lo que está haciendo Mirta Guerrero ahora, con la que vamos a hablar enseguida. Muy importante. Muy importante. Porque va a aportar nuevas pruebas. De algunas cosas no puede hablar. Y está... Declarando como testigo protegida. Hay que cuidar su seguridad y hay que cuidar a todos los que aporten datos. Pero desde hace tiempo nos preguntamos, ¿por qué Cristina jamás defendió en público a De Vido, a Jaime, a José López, a Lázaro Valle, a Vudú, aunque hizo operaciones para voltear a Riggi? Y sí lo hizo, con suma vehemencia, con Milagro Sala. Miren, le pasó a Milagro lo mismo que nos pasa a los dirigentes políticos comprometidos con organizar el pueblo en serio y a fondo. Finalmente, finalmente cae. Y además, en el caso de Milagro, que es mujer, es negra y es india, tenía todos los números comprados para la persecución. Y la respuesta a esa pregunta la podemos encontrar en otra grave denuncia. Por eso Cristina sale a hablar. Y es una denuncia que hizo en marzo de 2016 la ex diputada provincial Mabel Balconte. A mi entender, con el mismo valor que la que está haciendo ahora Mirta Guerrero. La hizo en sede judicial. Y no solo en sede judicial, también la hizo en la cornisa. Cuando en América TV no había censura previa. Porque Balmonte reveló que Milagro Sala, escuchen bien, ¿eh? Balconte. Tenía en su casa una máquina de contraplata. Como Martín Báez. También denunció que viajaba a Buenos Aires, se alojaba en un hotel, siempre el mismo, y visitaba a la Quinta de Olivos para entregar bolsos con dinero. ¿A quién? A quien la propia Milagro Sala llamaba el Principito. Es decir, a Máximo Kirchner. ¿Usted cree que las valijas iban a la Casa Rosada? El Principito le decía Milagro. ¿A quién? A Máximo Kirchner. ¿Y por qué usted está segura de que las valijas las recibía Máximo? Porque las veía. Las veía porque ella decía que se juntaba con el Principito Máximo. Cuando entraba, le esperaba el Cuervo Larroque y Máximo Kirchner en la Quinta de Olivos. ¿Directamente? Directamente.